Partido como tú Partido como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú De el amor a los yo yo en paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Excepto titulo de eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola No la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está a día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Lo que sea tapada Estoy en商is Me lo echo After all The Lord We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do We don't love anymore, what was all of it for? We don't talk anymore like we used to do I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for I wish I would've known that wasn't me, cause even after all this time I still wonder Why I can't move on, just the way you did so easily Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight If he's holding on to you so tight, the way I did before I overdone, should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain, oh it's such a shame But we don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do We don't love anymore, what was all of it for? We don't talk anymore like we used to do I just hope you're lying next to somebody, who knows how to love you like me There must be a good reason that you're gone Every now and then I think you might want me to come show up at your door But I'm just too afraid that I'll be wrong Don't wanna know, don't wanna know If you're looking into her eyes If she's holding on to you so tight, the way I did before I overdone, should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain, oh it's such a shame But we don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do We don't love anymore, what was all of it for? We don't talk anymore like we used to do Don't wanna know, kind of dress you're wearing tonight If he's giving it to you just right, the way I did before I overdone, should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain, oh it's such a shame But we don't talk anymore, we don't talk anymore We don't talk anymore like we used to do We don't love anymore, what was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do We don't talk anymore like we used to do We don't talk anymore like we used to do We don't talk anymore like we used to do I overdone, should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain, oh it's such a shame We don't talk anymore I'll tell you what you wanna hear Keep my sunglasses on while I shed a tear It's now worth the right time I put my armor on, I'll show you how strong I am I put my armor on, I'll show you that I am I'm unstoppable I'm a version of no breaks I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today Breakdown, only alone I will cry out now You'll never see what's hiding out Hiding out deep down Yeah, I know I've heard that to let you feel in the show It's the only way to make friendships go But I'm too afraid now Yeah, I put my armor on, I'll show you how strong I am I'll put my armor on, I'll show you dead I'm unstoppable I'm a pleasure with no brakes I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today I put my armor on, I'll show you how strong I am I'll put my armor on, I'll show you dead I'm unstoppable I'm a pleasure with no brakes I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today I'm unstoppable today Yeah, I'm unstoppable today I'm unstoppable today Yeah, I win every single game It's just me I'd change the problem It's just me But you're gonna be You're gonna be It's her It's